Aquí vengo en nombre de su mami, mamá. Bueno, gracias, siquiera quiero. ¿Quieres estar? Hola amigos, bienvenido a un nuevo video en nuestro canal. Esta vez le traemos esta hermosa sorpresa de una madre a su hijo. Es nuestra prima Juanita que le hizo este regalo a nuestro primo José David. Y este tiempo de distancia es donde vemos realmente el amor. A pesar de estos pequeños y hermosos detalles. Te invito a suscribirse a nuestro canal, hundir la campanita y compartir este hermoso video. Chequen esto. Aquí vengo en nombre de su mami, mamá. Ah, bueno, muchas gracias. Para ir de este presente, que lo disfrute. Muchas gracias. Mira, una foto. Gracias. Tan bonita. Y ahí la gelatina. Y su gelatina, miren. Sí, la gelatina. Te quiere mandar a decir algo. Es que muchas gracias, sí que la quiero. Está bonita, pasó. Está bastante bonita. Gracias. Que se la comparte yo o que no comparte con nadie. No, no, no. No, no, eso son. Bueno, mamá, muchas gracias. Gracias por todo. La quiero mucho. La extraño. Gracias. Viene tan hermoso el regalo de nuestros amigos de Michelandia que vinieron a traer hasta la casa de nuestro primo José David. ¿Qué tal, José David? Esta sorpresa de su mamá. Marita, muchas gracias. Y si le ha gustado. ¿Y qué tal a usted? ¿Qué le parece esta sorpresa que hacen? No, esto que hacemos lo hacemos con mucho amor, con muchas ganas, porque sabemos que los que están afuera hacen mucho esfuerzo para hacerle llegar este presente a sus seres queridos. Y hoy pues vinimos aquí a complacer a la madre y a sorprender a ese hijo, que su mamá pues para ella no es todo. ¿Y qué tal, no? Como a pesar de la distancia se unen, ¿no? Es correcto. Y ustedes lo unen con toda esta sorpresa, ¿no? Estos detalles que siempre hacen. Gracias a la tecnología que nos permite. Unir. Estar aquí presentes, sí. Las familias desde lejos, nosotros acá, este, clamando por ellos. ¿Y se lo esperabas, José David? Un día especial, un día especial para ustedes. Gracias. 17 años, ¿no? Claro. Y a pesar de que los demás se escondan, mire, por aquí atrás están, nada más escondidos, mire. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Gracias. 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 El amor, a pesar de estos pequeños y hermosos detalles. Te invito a suscribirse a nuestro canal, hundir la campanita y compartir este hermoso video. Chequen esto.